Hola, ¿qué haces? Se quedó que venía atrás, ¿eh? Allá atrás se quedó. Pero no me quedé en el medio de la calle. Ya yo terminé con la amarilla. Es el mangal deshabitado, ¿eh? No, yo pienso que ese es el terreno de la mejor casa de él. Ya están levantando un edificio. Cuando quieras puedes ponerlo, ¿no? Digo, yo no sé. Está muy lento. ¿Eh? Está muy lento. Sí. Mira, y a este lo limpiaron. ¿Ya algo van a hacer ahí? Uh-huh. Tienen ya, porque yo no había visto ese terreno ahí. Esa propiedad así está. No me recuerdo. Mira, con el carro aquel ahí adentro, todo eso ahí. Los contenedores. Y contenedores. Sí. Y no se ve la tierra movida. No se saltaba y así lo que pasa en otro mundo. No, no habíamos fijado. No. Y tienen cartones y cosas ahí al otro lado. Y lo limpiaron. A lo mejor alguna mata o algo. Que han quitado y se ve todo limpio, ¿sí ve? Porque los cables están llenos de eso allá. Sí. De enredaderas. Y aquí, cuando la próxima vez que pasamos, está lleno ya, está alto ya. Sí. Leyón. No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.